Sí, sí, porque de todas formas nosotros lo que tenemos que hacer es seguir con el nuestro, esto nosotros tenemos que seguir sumando si queremos, si queremos algo y luego yo creo que sí, el Granada tiene que, tiene que jugar su partido y, pero independientemente de eso vamos nosotros intentando hacer el máximo para ganar nuestro partido. Como soy positivo siempre, ahora que estamos segundo falta un partido y puede pasar de todo. A veces en el fútbol no sabemos nunca lo que puede pasar. La única cosa que nosotros tenemos que hacer es estar conscientes de eso, dar el máximo, seguir hasta el final y a ver lo que pasa. Pero lo primero es nuestro partido, porque no va a ser un partido fácil, el último ahí, y lo sabemos todos. Luego si me ha pasado ya esto como jugador, tú dices. Bueno, así, así al último como un punto no, nunca. Como entrenador ahora, vamos a ver, hasta el final, hasta el último minuto. No, bueno, votación seguro, seguramente que va, que va a haber, pero yo creo que vamos ahí, vamos ahí en el último partido, pensando solo en este partido, porque luego, como tú sabes, tenemos luego quince días para preparar el último partido. Entonces tenemos, vamos a tener tiempo, ¿sabes? Tendremos tiempo para eso, para pensar al final. Entonces vamos ahí en la Coruña, vamos ahí todo, de todas formas, porque, porque, como he dicho, hasta el final y hasta el último minuto puede pasar de todo. Un poco de confusión y al final, la segunda parte, hemos tenido un poco también nosotros, un poco de confusión. Pero bueno, como puede pasar de vez en cuando y como, como pasó en la segunda parte hoy, pero, pero es, es también parte de, de un partido y, y al final, hemos tenido también un poco de dificultades, pero con, 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 con un rival que, que ha hecho su, que ha hecho su, que ha hecho su partido también. Y bueno, eh, conseguimos los tres puntos y eso es lo más importante. Digamos que el objetivo que nos habíamos planteado, lo hemos cumplido, que es pasar por delante del segundo. Y ahora solo nos queda un partido para pasar a la primera posición también. Y, como tú lo dices, el Granada se ha salvado de bajar a la segunda. Y, como tú lo dices, el Granada se ha salvado de bajar a la segunda.